Hoy vamos a encargar ese tema que es un éxito de Chuchito era Acaríciame de nuevo, por favor Acaríciame de nuevo Acaríciame de nuevo Bebo, Chuchito Pal pollito Abrázame y acaríciame de nuevo Así se llama Todo el tiempo estamos juntos amándonos corazón Leche su amor Con fe Con honestidad Y sin Todos los niños desean la reforma Y le das gracias a Dios Este amor Que nos damos compasión Yo te agradezco Cuando me brindas tu cariño El Chibombo de la Combocha Y son por pirda Y yo soy tu amor A quien se sonido no te ve Sacate el cotil en la escala Vicky inseparable ¿Por qué están? Moñequita fea con mucho cariño Para mi jefecita Para Bonnie El Chibombo de la Combocha El Chibombo de la Combocha Que sigan los dos de los perros Acabamos de iniciar los niños banjeteros Dani Uepa Baby Van el chilo para el mila Sonido Somos tu y Vamos a aprovechar Para Caricia Víjate la mediquita venida El 7 de abril de 2021 Falta un chingo Compañe Y le das gracias a Dios Hubieran llevado Otro pinche sonido más feo Que gozamos compasión Chucho Con el ritmo de ese amor Que seguimos Todos los malditos Casalomas de Santanderco Para el Pony Para el Gando Para el Terrofis ¿Eh? En torno a tu mano Falte Pancho Para el Chano Vicky Moro Venga Antonio y Feri Y toda la banda Chuchito Aquí están Acaríciame otra vez Aquí está yo Hazme flojito Y acaríciame de nuevo Para el Pony Con su amor Presta Todos amándonos corazón Es un pequeño Viancito Con los Luques Hay cabrón Si nada se han perdido Cocu A ver Amiga ya que estás Bien grandota Písale los callos Al maldito Cocu Amén 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 Yo No me brindas Porque soy yo Eres mi amor Ese pequeño Que le hizo feliz En parables Para el Pony Para el Pony Loquín Chiquis Patis Viles Garraga Rebeldes Para el Boto Para el Pony Víctor Toros Para el Pony Para el Pony En Amor Para los niños Marjaderos Oye el sabor Camino Ven compadre no podía faltar la pareja perfecta y vas al cielo ven a ti abrázame y acaríciame todo el tiempo estamos juntos abrázame y acaríciame eres mi amor acaríciame otra vez y yo soy chavo los chavujos los chavujos aquí está la canción del soledad se ve peor que radical el coco oye gran tonta estás bailando con el pediometro a pediometro a pediometro a pediometro así te ves como así vamos compasivos vamos compasivos San Juan Juan 5 Papas Julio Quina Chilola Vicente Chote Panalito Palito para Chicharola y todos los que faltaron y aquí está que el papo siga sacándose su marrón los que están sus mejores rolas todos los días de la reforma en su universal gracias a los chavujos gracias a los tapujos los hermanos los chavujos ahora si le atinaron no que no otra vez chuchito mata un saludo con la voz de María María uuuh a todos los patos buenas aquí está despierta chaval dan y huepa beben a Alexito Dila los niños bajanderos esta noche aquí está aquí está el rey del procesador aquí está así debe de sonar Melvin Chima Beller ven calera uno, dos y tres vemos de aparicio y hablan chidos una y otra vez la rubia matón la peneja la pesquita la morena presente aquí es tarde acaríciate amor chiquita aunque estés gratosa yo te querré toda mi vida lavarás mi ropa plancharás mis calzones acaríciame otra vez más acaríciame los chavujos las cumbias de los chavujos y la república solidera y la historia en el solidero aquí está aquí miras al cielo y le das gracias a Dios oye Chuchito un saludo para el famoso amor que gozamos ya llegó el perra el famoso eres para mí copete la famosa calducha para mí sacate algo santo terribio siempre acaríciame de nuevo se va la cumbia para el sonido de apura mi dulce amante tres veces con la chucho vena eres mi amor mi dulce amante se va Chicarcas digo se va Gohú se va la rola mi dulce amante bueno pues amigos nuestros así iniciamos nuestro segundo disco de la noche para toda la banda Cucum Cucumbia Cucum Cucumbia si señor